... Corriente del río Riguari pone en riesgo puente militar instalado en la zona de Chimila y Caracolicito. Gobernación del Cesar atiende el caso con maquinaria amarilla del CDT Ganadero. Varias instituciones fortalecen el trabajo contra traficantes de fauna silvestre en el Cesar. Más de 18 mil millones de pesos girará el gobierno nacional a hospitales del Cesar. De un machetazo asesinan a un joven de 18 años en Patillal. Capturan en Envigado, Antioquia, al segundo hombre más buscado en el Cesar. Defensa Civil y Bomberos, con ayuda de la comunidad, buscan a hombre que fue arrastrado por la corriente del río Cesar. Concejal de Huachica denuncia supuesto intento de homicidio en su contra. Pruebas de COVID-19 y VIH fueron practicadas habitantes en condición de calle en Valledupar. Después de dos años, Valledupar Fútbol Club vuelve a entrar a la fiesta de los cuadrangulares. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Qué bueno que están con nosotros a través de la señal del Canal 12 y de nuestras plataformas digitales. Ya se suscribieron a nuestro canal de videos en YouTube. Hágalo y active la campanita de notificaciones para que esté atento a todas nuestras informaciones digitales. En el corregimiento de Patillal en el norte de Valledupar fue asesinada una persona. Los lugareños aseguran que tenía antecedentes y era quien se metía de casa en casa y surtaban animales, incluso algunos elementos de valor. Serán las autoridades las que determinen si efectivamente esta persona tenía antecedentes judiciales. Bienvenidos a nuestras informaciones. Cuando departía en una vivienda con amigos la noche del lunes 9 de noviembre, festejando un cumpleaños de uno de ellos, se registró un hecho trágico en el corregimiento de Patillal, jurisdicción del municipio de Valledupar. Este hecho de sangre se presentó siendo aproximadamente las 10 y 30 de la noche. Un joven de 18 años identificado como Nicolás Chiquillo García fue atacado a machete por un hombre que sin mediar palabras le ocasionó una herida mortal en el cuello. La víctima quedó tendida en el lugar de los hechos. La comunidad de Patillal quedó consternada con el homicidio ya que este corregimiento se caracteriza por ser tranquilo y armonioso. Al parecer, las autoridades tienen plenamente identificado al sujeto que supuestamente atacó con machete al joven de 18 años. La inspección técnica y levantamiento del cadáver fue realizada por el personal del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía. Hay desaparecido en el río Cesar. Los detalles los tiene a esta hora Eduardo Retamoso Polo. Eduardo Iván, buenas noches y bienvenido. Ubaldo, buenas noches. Saludos a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Vamos con las informaciones. En el río Cesar, exactamente en el corregimiento de los Brasiles, jurisdicción del municipio de San Diego, una persona fue arrastrada por la corriente la tarde de este lunes. Hoy, la comunidad, defensa civil, familiares y los bomberos buscan intensamente el cuerpo de este joven que se encontraba pescando en el río Cesar. Como Hernán Morales, de 23 años, fue identificado el joven que se encuentra desaparecido en el río Cesar, a la altura del corregimiento de los Brasiles, jurisdicción del municipio de San Diego, Cesar, desde el mediodía del lunes. Cuentan testigos que el hombre se lanzó al río para atravesarlo y que fue arrastrado por la corriente del afluente, que por estos días sufre las consecuencias del invierno, por lo que cuenta con un alto caudal. Al momento de presentarse en los hechos, Hernán se encontraba con cinco personas más, realizando labores de pesca. Hasta la zona, se trasladó un grupo de hoyos voluntarios de la defensa civil en coordinación con la seccional del departamento, una tripulación del cuerpo de bomberos de Valledupar, con la especialidad de dos buzos, para iniciar la búsqueda de esta persona, que está desaparecida desde las 2 y 30 de la tarde, del lunes 9 de noviembre. Ya estoy en línea con Andrea Rodríguez desde su residencia para que nos presente sus informaciones de hoy. Andrea, buenas noches. Ubaldo, muchas gracias. Un saludo muy especial a esta hora para todos nuestros televidentes. Los habitantes de Chimila en el Copay podrían quedar incomunicados si el río Ariguaní derrumba los soportes del puente militar ubicado en la vereda Entre Ríos. La gobernación ya atiende la emergencia. Una máquina amarilla de la gobernación del Cesar comenzó los trabajos de extracción de material de arrastre del río Ariguaní, para desviar el cauce y evitar que la corriente siga golpeando directamente los aviones que protegen los pilotos del puente militar instalado en la zona comprendida entre Caracolicito y Chimila. Está ligeramente inclinado. Los pilotos están siendo amenazados por la fuerte corriente de agua debido a las lluvias de los últimos días, lo que está generando la socavación de las laderas del río y podrían desprenderse los aviones que protegen las bases del puente militar. Ese teme en algún momento va a pasar por la parte de atrás de la cabecera que soporta el puente. Los dos pilotos del puente militar instalado hace un año están amenazados por la corriente de agua que ha ido erosionando las laderas del río, por lo que los habitantes de la zona solicitaron la intervención del gobierno municipal del COPEI. Bueno, definitivamente, esta es la parte acá en la que se encuentra el gavión, ya está completamente en el aire. El puente militar está ubicado en la zona denominada Entre Ríos, en donde se forma la ye de los ríos Ariguanícito y Ariguaní. Son unas 180 familias campesinas que habitan en la zona y que se quedarían incomunicadas si llegase a colapsar el puente. El secretario de Ambiente y encargado de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, Andrés Felipe Mesa, visitó el municipio del COPEI para revisar las acciones de mitigación que aplican el departamento y el municipio para atender la temporada invernal, los deslizamientos y las crecientes súbitas y ordenó el desplazamiento a la zona de la maquinaria amarilla de la gobernación del Cesar para hacer los trabajos que permitan garantizar la estabilidad de la estructura metálica. Una muy buena noticia para los hospitales del departamento del Cesar. El gobierno nacional girará más de 18 mil millones de pesos para estas entidades. Mediante la resolución 2017 del 9 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social ha sido los recursos por el orden de los 18 mil 638 millones 487 pesos para el pago de pasivos laborales del talento humano que elabora en 17 hospitales del departamento del Cesar, los cuales resultaron beneficiados en esta segunda entrega de recursos que hace el gobierno nacional, procedentes del Fondo de Mitigación de Emergencias en el marco de la pandemia por el COVID-19. El gobierno del Cesar, en cabeza de Luis Alberto Monsalvo, celebró la firma de la esperada resolución que beneficia a 17 municipios del departamento, destacando especialmente que esto representa una solución para cientos de trabajadores de la salud con quienes los hospitales, por sus dificultades financieras, tienen pasivos laborales desde hace más de ocho meses. Los hospitales beneficiados con los recursos son También recibirán recursos en los hospitales Francisco Canosa de Pelaya, Camilo Villazón Pumarejo de Pueblo Bello, Local del Río de Oro, Lázaro Alfonso Hernández Lara de San Alberto, El Socorro de San Diego, Álvaro Ramírez de González, Local de Tamalameque, Eduardo Arredondo de Valledupar y Rosario Pumarejo de López de Valledupar. Los centros hospitalarios que recibirán los mayores recursos son el Rosario Pumarejo de López con 15.023 millones 545 mil pesos, José David Padilla Villafaña de Aguachica, con 1.971 millones 56 mil pesos, Eduardo Arredondo Daza, 309 millones 929 mil pesos y el Hospital de Tamalameque con 303 millones 499 mil pesos. Las autoridades del sur del Cesar investigan un atentado cometido contra un concejal del municipio de Aguachica. Preocupado se encuentra el concejal Elmer Contreras de Aguachica Cesar luego que un sujeto le disparara en varias ocasiones cuando él se encontraba en la terminal de transportes de Dilla Población. Me dirijo a la parte interior del terminal a buscar una encomienda que se me ha quedado dentro de la camioneta. Los hechos ocurrieron la mañana del lunes, momentos en que el corporado buscaba unos elementos que había olvidado en su vehículo. Uno de ellos seguía, cuando me ve, sale corriendo, donde yo me encuentro, se funda el arma, el arma lo tenía en un poncho, pero en ese momento llega una moto con otro señor y se cuadran al lado de la camioneta y ellos pagan la carrera del muchacho. Elmer Contreras Ortega explicó que esta no es la primera vez que se siente en riesgo, pues hace ocho meses recibió un sufragio en su casa y luego fue amenazado por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta. Yo he recibido amenazas hace tres meses, llevaron a mi casa unos sufragios, que recibió mi familia, que recibió amenazas telefónicamente, he recibido amenazas en días pasados. El concejal del Partido Verde pida a las autoridades que avancen en las investigaciones y que esclarezcan quiénes están detrás de estos atentos en contra de su integridad. ¿A usted le gustaría seguirnos en Instagram? Aquí le dejo la cuenta para que nos siga en Instagram y en todas las plataformas digitales. Somos arrobaRTA Noticias. Una pausa y enseguida volveremos con otras informaciones. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. Escucha lo que te dice el gobierno del César. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado. Aplican condiciones y restricciones. Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza. Drogas La Receta la que más barato vende. ¡Compruébelo! En Radiología e Imágenes Doctor Demetro López somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta. Entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Clínica Optalmo Piñeres ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso sin molestias, picor o enrojecimiento brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Sandino Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitreo En Supermercados Mi Futuro este año te adelantamos la Navidad en nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles celebra con nosotros y por cada compra que realices igual o superior a 30 mil pesos reclama una boleta participa y gánate uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro mucho más para todos El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre no participan empleados ni entidades públicas aplican términos y condiciones En Endupar vamos por más cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor solo tienes que pagar oportunamente tu factura esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar Endupar es de todos Nubes de azúcar una explosión de sabor color y diversión disponibles en la ciudad de Valledupar para más información comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225 en RTA Noticias hay espacio para un reporte ciudadano me dirijo me dirijo a ustedes para que por favor me colaboren me presten atención yo no conozco acá no soy de acá ingresé a mi esposo a la UCI en la clínica médicos alta complejidad siempre me dicen que o sea el médico me llama pido información y siempre con el mismo cuento de que ya voy en el cirujano el tórax porque él necesita una operación del tórax no no me dan información no me dicen nada siento una impotencia muy grande a no poder hacer nada siempre vengo y me dicen que el médico el cirujano ya viene que pasan horas de la tarde sigue el siguiente día y siempre me dicen lo mismo el día de ayer lunes me entero que es que apenas están haciendo contrato con el cirujano de tórax entonces necesito que por favor me colaboren no no tengo apoyo de nadie no sé qué hacer siempre me dicen lo mismo de que ya viene él mi esposo está grave se llama Gerson Jair Pérez parada está acá en la clínica alta en la clínica alta en la clínica médica alta complejidad necesito que por favor me colaboren porque sinceramente me lo van a dejar morir no me dan información de nada necesito que me colaboren que se coloquen la mano en el corazón porque esto es una situación muy dura no conozco a nadie la policía la policía del cesar capturó uno de los más buscados del departamento en empigado municipio del departamento de antioquia fue detenido Héctor Norberto Albarracín de 52 años quien era el segundo en la lista de los más buscados del departamento del cesar luego de cuatro meses de búsqueda de esta persona mediante aportes de fuentes humanas se ubica inicialmente en el municipio de Bello a Héctor Norberto Albarracín de 52 años de edad en su contra tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado agravado en concurso heterogéneo con secuestro simple quien al notar la presencia policial sale de su casa para evitar su detención ante esta situación se inicia un plan candado en el área metropolitana de Medellín con el fin de ubicar a esta persona a Héctor Norberto Albarracín lo investiga la fiscalía 17 seccional adscrita a la unidad de vida de Valledupar en este sector fue requerido por los policías del servicio del metro Héctor Norberto Albarracín fue conducido hacia las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI de Envigado y presentado ante un juez de control de garantías el cual ordenó su detención en centro carcelario la pronta reacción y el seguimiento de las unidades a través de las videocámaras logra en un puente peatonal del metro la captura de esta persona al sur de la ciudad de Envigado la policía informó que ya son seis los capturados del cartel de los más buscados se trata de Carlos Alberto Mieles de Ángel Joaquín Alfonso Araujo Alcía Edinson Flores Medalla Jonathan Rivera Mejía José Hugo Carrillo Aristizábal Héctor Norberto Albarracín Reina Varias instituciones del Cesar reactivarán el comité que busca proteger la fauna silvestre del departamento ya han realizado varios operativos 67 individuos de fauna silvestre han sido incautados en operativos del comité interinstitucional de control al tráfico ilegal de especies silvestres en carreteras del Cesar en este momento se están haciendo puestos de controles en diferentes lugares del departamento del Cesar sobre todo en los municipios y corregimientos más álgidos donde más existe tráfico ilegal de fauna silvestre se están haciendo incautaciones y se están realizando decomisos de fauna silvestre luego de que el pasado 27 de octubre se reactivara el comité interinstitucional de control al tráfico ilegal de especies silvestre SIGTIES conformado por representantes de Corpo Cesar Policía Ambiental Ejército Nacional Fiscalía Procuraduría Contraloría El Ica La DIAN la Secretaría de Ambiente de Barramental entre otras entidades se iniciaron los operativos en el corregimiento de Mariangola y en el municipio de Bosconia donde se incautaron 32 individuos entre ellos Tucanes Tucanetas Mirlas Bajeras y Serranas lo mismo que Canarios Aquella persona que se coloca agresiva o a la persona que se le encuentre fauna silvestre en peligro de extinción esta persona es capturada se le diligencia el acta única de tráfico ilegal de fauna silvestre diseñada por el Ministerio de Ambiente En un segundo operativo realizado en la vía Bosconia Cuatro Vientos con el apoyo de ENCAR UNIRRED la Alcaldía de Valledupar el ejército y la policía se incautaron 35 individuos entre ellos loros reales mirlas serranas y mirlas bajeras lo mismo que canarios y venimos trabajando organizadamente en sensibilización y controles en los sitios digamos más estratégicos del departamento para llevar un mensaje a la comunidad y obviamente rescatar todas aquellas especies o individuos de las faunas silvestres que están siendo utilizados como mascotas posterior a estos operativos los individuos fueron trasladados al centro de atención y valoración de fauna y flora silvestre CAF donde están siendo sometidos a un proceso de rehabilitación para posteriormente ser liberados en su hábitat natural algunas personas entienden reaccionan de manera positiva se dan cuenta de que en realidad están cometiendo un atropello y que son situaciones o actuaciones que no deben cometer pero algunas que pues obviamente por sus creencias por su idiosingracia por su costumbre pues no reaccionan tan favorablemente el llamado del CTS es que la comunidad denuncia ante las autoridades competentes la tenencia tráfico y comercialización de estas especies que en su mayoría son vendidas como mascotas o para la preparación de platos exóticos empezamos con la iguana porque la iguana es uno de los animales más sufridos en la biodiversidad acá de nuestro departamento del Cesar allá la cazan como mascota la tienen pero para llevarla a otros lugares como Norteamérica o Europa y Asia consumo de su carne y consumo de sus huevos los operativos de control de fauna y flora silvestre serán adelantados por el CTS durante todo este año con lo que se busca sensibilizar a la comunidad con el fin de contribuir con el equilibrio ambiental a los habitantes de calle de la ciudad de Valledupar les realizaron pruebas de COVID-19 y también de VIH la Secretaría Local de Salud en articulación con el hospital Eduardo Arredondo Daza realizó jornada de tamizaje de VIH y pruebas de COVID-19 a los habitantes en condición de calle en Valledupar la jornada de salud tuvo como epicentro el comedor de la iglesia 3 Ave Marías ubicada en la zona céntrica de Valledupar donde además el equipo médico brindó a esta comunidad vulnerable servicios de medicina general laboratorio clínico vacunación salud oral y entrega de medicamentos en total fueron realizadas 164 intervenciones de salud y 30 pruebas para VIH cabe destacar que con estas acciones la alcaldía de Valledupar busca dar una atención integral para estas personas que se mueven en un mundo expuesto a la pobreza al consumo de sustancias psicoactivas y al alto riesgo de padecer enfermedades hago una nueva pausa para comerciales y de vuelta a otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta Respirando Libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Con Fasesar juntos estamos cumpliendo sueños Ahora en Valledupar Drogas la receta más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas la receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta en Drogas la receta mi droguería de confianza Drogas la receta la que más barato vende compruébelo Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos Organízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar eres tú somos todos Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en Las Cayenas el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto Llegó nuestro Supergiro ganador recargado con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos si 5 millones de pesos solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador participa y gana para que giros cuando hay Supergiros colaborador autorizado y vigilado 20 aplica condiciones y restricciones Olímpica Estéreo la emisora más escuchada de Colombia el gobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo entregó hoy en Bosconia los primeros microcréditos con el fin de fortalecer a microempresarios del departamento del Cesar Bueno yo creo que para nadie es un secreto que la pandemia nos ha golpeado en lo económico y necesitamos más incentivos que nos puedan ayudar y creo que esta es una iniciativa de la que se ha venido hablando hace muchos años y es que las familias carecen de créditos y acceso a entidades bancarias que presten y principalmente en este tipo de montos que van de 200 mil a 2 millones de pesos porque muchos solicitantes no son no tienen esa capacidad de acceder a una entidad que les preste entonces por ese lado nos llena de satisfacción saber que hoy estamos colocando 3 mil 100 millones de pesos a través de nuestro instituto de desarrollo y de Cesar y que esperamos ir poco a poco tratando de combatir la usura y el flagelo que significa para nuestra gente el hecho de tener que pedir un crédito a un pago pagodiario o a un gota a gota que terminan cobrando tasas costosísimas de entre un 15 y un 20% mensual lo que estamos haciendo es tratar de evitar que esto golpea a la gente más necesitada hoy hoy vimos con mucha satisfacción cerca de 30 personas que ya son beneficiarios de estos créditos después de dos años regresa a los cuadrangulares finales en Valledupar Fútbol Club a falta de una fecha el equipo de John Jairo Bobber después del empate 0x0 ante el Barranquilla FC está tranquilo y puede derrotar la nómina para la última jornada que se disputará en el estadio Armando Maestre de Paballó ante el Barranquilla Fútbol Club tras igualar 0x0 en la jornada 16 del torneo Betplay de Mayor ante el Barranquilla FC en el estadio Romero Martínez Valledupar Fútbol Club sumó 27 unidades y se hace inalcanzable en la tabla de posiciones el noveno es Fortaleza y tiene 23 puntos la última vez que el equipo vallenato estuvo en las finales fue en 2018 cuando era dirigido por el profesor Nilton Bernal en esos cuadrangulares perdió los 6 partidos que disputó con este empate frente al Barranquilla el conjunto que dirige John Jairo Bodmer completó 7 fechas invicto producto de 3 empates y 4 victorias venció a Atlético a Cortulua Llaneros y a Unión Magdalena e igualó con Barranquilla en 2 oportunidades y ante Tigres el próximo fin de semana vallenatos y barranquilleros se volverán a ver las caras en el estadio Armando Maestre Paballo terminamos nuestra emisión de hoy aquí en RDA Noticias es un gusto poder comunicarles a través del canal 12 y también en nuestras plataformas digitales para todos muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!